Estos son los titulares 1. Trump solo me reuniría con más para discutir su salida del poder 2. Estados Unidos superó los 120.000 fallecimientos por COVID-19 3. La OMS pide aumentar la producción mundial de dexametasona para su uso contra el COVID-19 Diariamente te estaré informando sobre la actualidad mundial TZ Noticias, noticias para todos El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideraría reunirse con Nicolás Más Noticia que se diseminó rápidamente el domingo 21 de junio Sin embargo, en la mañana de este lunes 22, el mandatario norteamericano aclaró que dicha reunión se daría con un solo propósito, el fin del gobierno ilegítimo de Venezuela Trump aclara que si se reuniría con Nicolás, pero solo para negociar los términos de su salida pacífica del poder A diferencia de la izquierda radical, siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela Mi administración siempre se ha puesto del lado de la libertad y en contra del opresivo gobierno de Nicolás Trump también critica a Juan Guaidó por su incapacidad de remover a Nicolás del poder pese a tener tanto respaldo internacional, incluido el mismo gobierno de Estados Unidos Trump aclara que no se arrepiente de haber respaldado a Juan Guaidó cuando asumió la presidencia interina de Venezuela, pero sí desconfía de su falta de acción contra el gobierno ilegítimo de Venezuela. Según el gobierno venezolano ha buscado el diálogo con Trump solo en el 2017 hubo dos intentos frente a si Trump estaría dispuesto a dialogar con el gobierno ilegítimo de Venezuela, en el año 2018 el presidente ya había afirmado que sí y fue filmado anunciándolo, sin embargo el mismo aclaró que hasta el momento no ha accedido a los pedidos. En plena campaña presidencial, el principal rival político de Trump, Joe Biden, intentó usar las declaraciones del presidente en su contra, alegando que admira a Nicolás. Ambos candidatos reconocen la importancia de la situación en Venezuela para ganar el voto hispano. La minoría más grande en la nación, alrededor del 17% de la población. Mientras Trump apela a la comunidad hispana anunciando combatir el socialismo del cual huyeron millones de venezolanos, su rival demócrata ofrece una alternativa, flexibilizar la migración. La mera posibilidad de que el jefe de Estado de gobierno de Estados Unidos no descarte un encuentro con Nicolás es una victoria diplomática para el gobierno ilegítimo de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tal vez pensaría sostener una futura reunión con el presidente ilegítimo Nicolás. Si bien dijo estar firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela. Por otro lado, Trump no parece especialmente entusiasta con Juan Guaidó. A Guaidó lo eligieron. Creo que yo no estaba necesariamente a favor. Pero dije, a algunas personas le gusta, a otras no. Así que no tuve problemas, dijo de la recomendación de apoyar al líder opositor. Esto vendría a confirmar lo afirmado por el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien en un libro de memorias asegura que Guaidó es percibido como débil por el presidente de Estados Unidos. La salida de Venezuela es mucho más que retórica política. El pasado viernes 20, en una entrevista en la oficina Oval con la plataforma de noticias Axios, el presidente Donald Trump sugirió que tuvo dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó y dijo que estaba abierto a reunirse con el discurso Nicolás. Cuando se le preguntó si se reuniría con Donald Trump, dijo textualmente, tal vez pensaría en eso, a quien le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones. Ya sabes, rara vez se oponen a las reuniones. Según lo que reporta John Bolton, el ex asesor de seguridad, en su muy polémico libro, La habitación o la sala donde sucedió, la insistencia en la posibilidad de reunirse vino a solicitud del propio Nicolás. En el año 2017, el gobierno contactó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado al menos dos veces para expresar la voluntad de reunirse con Trump. En uno de esos casos, la embajada de Venezuela llamó a la centralita de la Casa Blanca. Recordemos, también había hecho público entonces su deseo de reunirse con Trump. Bolton añade que durante 2017 y 2018 era una preocupación recurrente dentro de la administración de Estados Unidos. Estados Unidos superó los 120.000 fallecimientos por COVID-19 y volvió a registrar más de 30.000 contagios en un día. Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 2.310.334 casos confirmados de COVID-19 y las de 120.384 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad John Hopkins. El aumento de casos en Estados Unidos como California, Florida, Texas y Arizona ha vuelto a poner a Estados Unidos por encima de los 30.000 contagios diarios, una cifra que ya rebasó el pasado viernes y que no se alcanzaba desde principios de mayo. Nueva York se mantiene como el estado más golpeado por la epidemia en términos generales, con 388.488 casos confirmados y 31.176 fallecidos, una cifra solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han fallecido 22.321 personas. A Nueva York le siguen la vecina Nueva Jersey con 12.974 fallecimientos, Massachusetts con 7.873 e Illinois con 6.671 fallecimientos. Otros estados con un gran número de fallecidos son Pensilvania con 6.426, Michigan con 6.097, California con 5.557. De hecho, la ciudad de Nueva York dio luz verde este lunes a la fase 2 de este plan, en el que podrán retomar a las oficinas de la Gran Manzana el 50% de los trabajadores de cada edificio. Junto a las terrazas, las autoridades están permitiendo también el regreso de las sillas y las mesas de libre acceso, que las asociaciones vecinales de la ciudad suelen colocar en plazas y zonas públicas de la ciudad para sentarse a descansar, charlar o llevarse comida y disfrutar de un lugar al aire libre. De hecho, Florida superó este lunes la barrera psicológica de los 100.000 casos de COVID-19, con 2.926 casos nuevos en las últimas 24 horas. El alarmante récord llevó hoy a una reunión de una docena de alcaldes del sur de la Florida que decidieron ordenar el uso obligatorio de máscaras en lugares públicos, en ciudades como Miami, Miami Beach y Doral. En Texas, el gobernador Greg Abbott dijo este lunes que el COVID-19 se estaba extendiendo a un ritmo inaceptable y que se estaba registrando un aumento notable en las hospitalizaciones. En las proyecciones publicadas la semana pasada, los expertos advertían de que los estados con mayor peligro de una amplia transmisión de la enfermedad seguían siendo Texas, Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. ¿Es cierto que el virus está desvaneciendo o todo lo contrario? Sí y no. Depende muchísimo de qué área del país estés mirando. Si mirás hacia los estados del sur, un poco lo que hablaban ustedes recién, si mirás a Florida, a Texas, a Arizona, a las Carolinas, a Carolina del Norte, a Carolina del Sur, está propagando, está avanzando. En Texas y sobre todo en Florida se han visto en los últimos días una cantidad, diría, dramática de nuevos casos, una pequeña explosión, lo que acá dominan las spikes, en esta primera ola de contagios que generaron muchísima preocupación. Llevaron a los gobernadores de cada estado, tanto a Ron DeSantis en Florida como a Greg Abbott en Texas, a descartar de plano volver para atrás. Acá hay gobernadores republicanos que están muy, muy decididos a seguir avanzando con la reapertura de la economía pese al avance del virus. Si te vas a otros lugares del país, sí, el virus claramente está en retroceso. Acá en Washington, por ejemplo, los contagios vienen disminuyendo. La alcaldesa anunció esta semana que pronto vamos a la fase 2. En Nueva York también otro estado donde el virus está empezando a apagarse. La OMS exhortó a aumentar la producción y distribución de la dexametasona, medicamento eficaz en el tratamiento de pacientes graves con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud destacó este lunes que una vez determinado el potencial de la dexametasona para salvar las vidas de los pacientes graves de COVID-19, es el momento de aumentar la producción de este fármaco y asegurar su distribución en todo el mundo. El desafío ahora es incrementar la producción y distribuir de forma rápida y equitativa la dexametasona, especialmente donde sea más necesaria, subrayó en su intervención de hoy ante los periodistas el director general de la OMS, Tedros Adhanom, desde la sede del organismo en Ginebra. El experto confirmó que desde la semana pasada ha aumentado la demanda de este fármaco, un esteroide que se utiliza desde la década de 1960 en otras dolencias y que es muy económico, pues no es necesaria la licencia para su producción. Afortunadamente es una medicina barata y de la que hay fabricantes en todo el mundo, así que estamos confiados en que estos aceleren su producción, subrayó Tedros. Según los primeros resultados del ensayo clínico británico, la dexametasona reduce en un tercio la mortalidad entre los pacientes más graves de COVID-19. Este medicamento es el primero que ha demostrado una mejora entre los enfermos de COVID-19 en un momento en el que aún no existe ninguna vacuna. Ya se usa en muchas indicaciones por su potente efecto anti-inflamatorio. El estudio británico también ha demostrado que la mortalidad se reduce hasta en un quinto entre pacientes más graves a los que se le administraba oxígeno con una máscara, sin necesidad de ser intubados. En cambio, el tratamiento no ha demostrado ningún beneficio para los enfermos que no necesitan ninguna asistencia respiratoria. Por eso, la OMS recordó que debe usarse solo con pacientes graves o críticos de COVID-19, ya que no hay evidencia de que tenga efectividad en casos leves o como forma de prevenir contraer el COVID-19 en personas sanas. La Organización Mundial de la Salud celebró el nuevo descubrimiento del fármaco que reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19 en el Reino Unido. A través de un comunicado, el organismo felicitó al gobierno británico y a la Universidad de Oxford por los resultados de los ensayos clínicos iniciados en el país. Que muestran cómo el fármaco de exametasona puede salvar la vida de pacientes gravemente enfermos de la COVID-19. El medicamento fue creado desde la década de 1960 para reducir la inflamación en una variedad de afecciones, incluyendo trastornos inflamatorios. Científicos encontraron que el fármaco reduce la tasa de mortalidad de los pacientes con ventilación artificial en aproximadamente un tercio. Recuerden, soy Toba Zuleta y suscríbanse a mi canal de YouTube Toba Zuleta, TZ Noticias. Zuleteando con Toba Para zuletear con Toba, hay que ser el mejor. Toba puede cantar muy bien, con yo, yo, Peter, pero la base es la canción. La, claro. Y métese a la uno, aquí, la historia y... Sentila, y llevarlas aquí, las caídas que da el compositor. Le voy a decir por qué, y yo que lo comprobé, esto se lo digo ahora, que no tienen na' que hacer, con Zuleteando con Toba. Sentir en el alma, el sabor del vallenato. Ay, ya encontré, ay, la muchacha, que me baja y que me sube, que me lleva hasta las nubes y me deja caer. Ella es la muchacha, que me pone a correbase, que me puso el jaque mate, y a mi gusto lo encontré. Y hoy me los pego, porque se fueron mis penas. Díganle al cura, que pronto estaré en la iglesia, que ella es la hembra con la que soñaba yo. ¿Cuál sería el influjo que ella utilizó? No sé qué me dio, que es mero por verdad. Siento que esta traga es más grande que yo, que no valgo un peso si yo estoy juguera. Dicen que Cupido no me disparó, le quitas de amor para enamorarme. Dicen que Cupido no me levantó, porque esta traga que yo tengo es grande. Y ella es la chacha, la mamá de las mujeres. Yo me creía en Chachi, vean cómo me tiene. Y hoy mis amigos me preguntan qué pasó. Y tener un gran sentido del humor. Él, él, él. Él tiene un peladito, ¿qué dijiste? Él tiene un dijiste, compadre. ¿Otra vez? Papá, ¿qué española? Si me das 50 mil pesos, te digo. Oye, ese toma que tiene, vaya. Pero se presentó la separación de Peter con Serio y todo el mundo empezó a... Pero lo llamaron muchos pelados. ¿Ah? Muchos pelados no lo llamaron. Ah, no, sí, no, claro. Hace sus obras que grabe con Juan Mario. ¿Quién lo va a querer grabar con Juan Mario? ¿La estrella, compadre? ¿Te llamó? No, yo lo llamé. Yo estaba esperando la llamada. Yo no lo llamé porque le... No, yo tengo a mi compañero. Emiliano me mata. Andamos firmes hace 10 años. Emiliano me mata. Claro. ¿Qué, qué, qué, entonces? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió? Ahora viene Juan Cholas Priella. Vamos con otra. Te invitamos a que vivas lo mejor del vallenato en Zuleteando con Tova. Zuleteando con Tova Hola, amigos. Soy Tova Zuleta y quiero invitarlos todos los viernes de 8 a 9 de la noche a parrandear conmigo. Parranda vallenata con Tova Zuleta por Zoom. Así que no se lo pierdan. Adquieran su boleta virtual aquí entrando a mi página web tovazuleta.com y encontrarán las instrucciones para adquirir su boleta o si no, aquí en los comentarios están todas las instrucciones para comprar su boleta virtual. nos patrocina la mejor facultad de música del país de la Universidad Sergio Arboleda. Entren a mi página web y compren su boleta. Ahí están las instrucciones para que compren su boleta virtual y parrandiemos con Tova Zuleta. ¡Suscríbete al canal!